¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la ayuda escolar anual. ¿Quiénes y cuándo la cobran? Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Ante el inminente regreso a clases establecido en todas las provincias del país, la Administración Nacional de la Seguridad Social otorgará nuevamente la ayuda escolar anual que paga todos los años al comienzo de clases. Este plan de apoyo económico para la vuelta a las aulas lo cobrarán automáticamente el padre, la madre o el tutor de cada chico de hasta 17 años que cobre la asignación universal por hijo o la asignación familiar por hijo. Por otra parte, se percibe una asignación por hijo con discapacidad. El cobro será también de forma automática, pero sin límite de edad. Este año la ayuda escolar ha aumentado un 5% respecto al año anterior. Por la última actualización de los saberes previsionales y su cobro será en marzo. Para accederse requiere que el niño asista a un establecimiento educativo incorporado a la enseñanza oficial y en cuanto a los hijos con discapacidad, se debe tener vigente la autorización para el pago de asignaciones por hijo con discapacidad emitida por ANSES. En la misma página del organismo se explica cómo realizar el trámite. Los beneficiarios tanto de la UAH como de la AFH deberán presentar el certificado escolar con límite hasta el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, el organismo ha aclarado que si el individuo a cobrar percibe una asignación por sus hijos e hijas de entre 4 y 17 años o por hijo con discapacidad sin límite de edad, cobrará de forma automática. Para consultar si se debe presentar el certificado escolar, se deberá ingresar a mi ANSES, donde se especifica si se tienen o no cargados los formularios de escolaridad de los niños. Si se cobra la asignación familiar por hijo, se debe ingresar al menú de hijos, certificado escolar. Por otro lado, si se cobra la asignación universal por hijo, se debe ingresar al menú de hijos, libreta asignación universal. Si fuese necesario completar el certificado, se puede realizar en el siguiente link, ANSES, certificado escolar. Una vez completo, se debe imprimir y llevar a la escuela para que sea firmado. Al finalizar este paso, se debe sacar una foto del certificado completo para subirlo a la web. El monto mínimo de cobro será de 3.115 pesos. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.